Música ¿Te ha cambiado tu opinión? A veces siento que solo me estás utilizando Se suponía que nada más iba a ser una trampa ¿No que te ibas a enamorar de él? Ay, mi güero Es una bola de hipócritas Se me hace que no son buenas noticias para Gilberto Si no tengo el oficio de cura Estúpida Ey, genaro, ahí está la tira Chiquito Música Veo que ninguno de los dos quiere llegar a una cuerda Te lo advertí Estos son los documentos que demuestran El petróleo que había en los terrenos de las víctimas ¡Maldita sea! ¿Por qué no me dijiste nada antes? Ay, ya dáselos mi amor, que Dios se encargue de ellos Hasta el muerto que regalarme trabajo ¿A cuántos de ustedes los ha visitado la señorita Nereida? Y les ha dicho que les va a ayudar ¿A ellos qué les da? Si son ricos Ella Esa mujer que tiene la culpa ¿Qué sucede aquí? Sabemos que estás mintiendo No están tus planes ayudarnos ¿Cómo podemos confiar en ti? Si los Ruiz son muy poderosos Ah, pero los González son aún más poderosos ¿Quién nos ayudó a comprar los terrenos de los Ruiz y que todo fuera legal? ¿Saben quién? Nereida González Esa misma La reina de los corrales No nos seguirán viendo la cara Esta chévere por la reina de los corrales Claro que sí ¡Que viva la jefa, la reina de los corrales! ¡Que viva la jefa! Como ves, no estoy sola Ahora déjenlas ir y lárguense ¡Estúpida! ¿Viste cómo la dejé? Quiero darte las gracias por haberme defendido ¿Y cómo la vamos a hacer si Héctor tiene todas las pruebas? Ya se me ocurrirá algo Solo que destruir a Héctor es mi mayor prioridad Claro, sirve de que te vengas por la muerte de José Creo que juntos podríamos llegar mucho más Mira, ahí viene a rogarle Ay, chiquita, de veras que eres súper exagerada Pero está bien, haré lo que tú digas No ha nacido todavía el cabrito que domes a bandido Aquí terminó la historia de la reina de los corrales ¡Muchas gracias! Gracias.